Pedro y Marisabel, buenas tardes. El prefecto César Omajinga, apoyado por Pachacútic, no cede el cargo tras ser destituido por cercanos al partido de gobierno. La prefectura de Cotopaxi está paralizada en medio de una puna política desatada por quienes disputan el cargo para Blanca Huamangate, acusada de arrogarse funciones. El edificio del gobierno provincial amaneció custodiado por miembros de la policía. César Omajinga fue impedido de ingresar a su despacho en la prefectura de Cotopaxi. Aproximadamente 200 policías acordonaron el edificio. La seguridad perimetral, especialmente de lo que es la infraestructura del edificio de la prefectura, esto vamos a estar nosotros permanente con nuestro personal. El pasado viernes, siete alcaldes opositores a Omajinga posicionaron en su reemplazo a la viceprefecta Blanca Huamangate, a fin a Alianza País. Omajinga desconoce su destitución y llegó al Consejo Provincial acompañado de simpatizantes. No es Dios, gobierno nacional, para disculpar. César Omajinga no va a pedir ni de rodillas ni no va a claudicar. Omajinga apeló ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y asegura que mientras no se resuelva la apelación, la Cámara Provincial no puede sustituirlo. No voy a declinar mi posicionamiento y voy a luchar hasta última consecuencia. A mediados de mayo, la Contraloría pidió la destitución del cargo de Omajinga y lo multó con 5.280 dólares por supuesto nepotismo y presuntas desviaciones administrativas como el cobro excesivo de sueldo. Omajinga, quien lleva 12 años frente a la prefectura de Cotopaxi, piensa que el tema es político. Para este martes, indígenas de Pachacútic amenazan con no dejar de ingresar a la nueva prefecta. Dicen que solo reconocen a Omajinga en ese cargo. Y con el objetivo de evitar incidentes, la recientemente posicionada prefecta blanca Huamangate decretó hoy día de azueto para los empleados del Consejo Provincial. Pero Omajinga los convocó a laborar, desconociendo la autoridad de Huamangate.